Una de las novedades que ha venido al fabricante técnico a la última edición de Fuego Congress es su nueva tablet estrella, tablet Huawei MediaPad X2. Dispositivo de 7 pulgadas con un diseño realmente atractivo. Podemos comprobar que tiene unos bordes metálicos, en el lado derecho del dispositivo tenemos el botón de encendido, apagado y el control de volumen. Mientras que en la parte superior tenemos la salida de jack. Habréis comprobado que aquí tiene una slot para incluir una tarjeta microSD, además de para meter una tarjeta SIM. Esto es porque como siempre se tiene siendo habitual, habrá un modelo que sea con conectividad LTE y una versión que será solo Wi-Fi. En cuanto a las prestaciones, nos encontramos con una pantalla de 7 pulgadas con resolución Full HD. La verdad es que la calidad de la pantalla es bastante buena. En su interior, Huawei ha invertido en sus propios procesadores. En este caso, un HiSilicon 925 es una bestia de 8 núcleos a 2 GB de potencia. Habrán varios modelos diferentes. Hay una versión que viene con 2 GB y 12 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Mientras que habrá otra versión con 3 GB y 32 GB. Como podéis comprobar, la versión de sistema operativo que utiliza este dispositivo. Vamos a ver si la encontramos. Aquí es Android 5.0. Rolipo, bueno, no es la versión última, pero tampoco está nada mal. Un detalle destacable, su cámara trasera está formada por una lente de 13 megapíxeles, seguramente cortesía de Sony. Por lo que la calidad de sus capturas es bastante buena. Vamos a realizar una pequeña prueba para que no la hice la calidad de la cámara del Mediapath. No entiendo que la interfaz de Huawei no es nada intuitiva. Cámara, su logo y me come. Bueno, ahora que ya hemos conseguido acceder... Ahora habéis visto el enfoque que realiza, es bastante rápido. Y la calidad de las capturas... Sencillamente impresionante, seguramente es la lente de Sony. En la parte delantera nos encontramos, en este caso, una cámara de 5 megapíxeles. Que tiene, bueno, una resolución interesante. Y es porque tiene diferentes opciones. Por último, decir que no sabemos la fecha de lanzamiento de ese dispositivo. Solo que en principio los chicos de Huawei me han informado de que llegara a España. Por los rumores hablaban de que costaría aproximadamente 320 dólares. Cuando llegue al territorio nacional, lo más seguro es que se quede en los rumores 150, justo a 399 euros. De todas formas, por las prestaciones que tiene, especialmente el procesador que integra, es uno de los cables más potentes del mercado.